la ciencia en la ciencia de su papá de niña Ocha, la vida larga, 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 la vida larga. La vida larga, la vida larga. La vida larga, 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 la vida larga. En realidad todo esto, y todos sus pecadores, � women, los bancos son acenos, todo esto, muy compromiso, la bomba y ascipa con misbandones. Nut meninglos, los bracadores 여러 Chap charts y los reto todos los burros rec organise, las chicas rojas, yo no pierdo QR, aquí eres similar, debes ser mejor, te eres mejor, te eres mejor, tú, yo estoywood, te lo mand�, tú eres pedirles我不 commence con migra album. Por lo que dicen las lebo, a una medalla de guarda medalla con la copa medalla de boca para la bolsa lebo un poco alebo y su alebo y poco a la bomba dalle bomba la ila lebo a show ya o alebo a biti alebo y 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 la risa piccete y balota la risa piccete y balota piccete de aromofo y nera y el ori vamos regresa merindilogun ahí merindilogun a pasar a la fiesta y yo un doma la più mala papá lo dice a la fiesta vos aquí chango el dare el derecho de male papá lo dice a la fiesta chacoche 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 ¿Cómo no va a cerrar si esto no es el bocito de 12 caracolitos, ni de 12 signitos, ni nada de eso? ¿Cómo no va a cerrar si esto no es el bocito de 12 caracolitos, ni nada de eso? ¿Cómo no va a cerrar si esto no es el bocito de 12 caracolitos, ni nada de eso? ¿Cómo no va a cerrar si esto no es el bocito de 12 caracolitos, ni nada de eso? ¿Cómo no va a cerrar si esto no es el bocito de 12 caracolitos, ni nada de eso? ¿Cómo no va a cerrar si esto no es el bocito de 12 caracolitos, ni nada de eso? ¿No? No. Fumí changó aquí, Isbo. Ay, ¿esco? Vimey, fumí changó, le charejo. Haz de ser. Odí. Charejo. Haz de ser. Odí y yoko. Fumí changó con odí y yoko. Se quedan con changó con odí yoko. ¿Vamos a mi piel? Sí. A ver, déjame como pongo el teléfono. Agúntame el teléfono aquí. Que no se hagan los pies ya o no, así. Ya, ahora la buena. Agúntame el teléfono aquí. Agúntame el teléfono aquí. Dios mío, cagúntame el teléfono aquí. Osharejo. Odí, chéjo. Y un gunt, un gunt, un gunt, un gunt, un gunt, un gunt. Y un gunt, un gunt, un gunt y un gunt. Ahora la meide. Se quedan las velas con Gunda Pregunta si como te dio Gunda El signo, tú siempre debes de fijarte El oricha Con que Zapano está tirando piedra al aire Que es lo que hacen la mayoría de los Orbas Estás preguntando santo por santo, sigalo loco No, no, no te ríes, ¿verdad? Tú te fijas en el signo Con que el orguada te dice Que se va a quedar un elemento del esbo de estera Y ya bajo ese signo Es que tú te fijas Bueno, ya si te digo que se queda con Orgundá Eso es ahí, Orgún O Iemayá O Batalá también O Changó, pero bueno, ahí nos podemos por Orgún El esbo de Itanamey Itanamey Fumí Orgún Otaquí Isbo Ayeko Chareo Oche, oche Oche, 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 oche Oche, oche hulle Oche hulle Hey, con Ocún, con Oche hulle Se queda con Ocún, con Oche hulle Entonces, ¿hay conocimiento o no hay conocimiento? No quiero escopetas al aire Que la escopeta ya no Tiene bala ya ¿Qué pasó? Con un chéunle Perfecto A este coche Pues ahora la prendemos después Esto siempre se va Entonces Otra cosa muy importante Otra cosa muy importante Que yo he visto Yo he visto Ya voces con 5, 6, 7, 8 meses de santo Y con las cosas de la bodestera Todavía arriba de su santo Are you crazy man? Las cosas de la bodestera Si se queda al pie de algún oricha Esos elementos de la bodestera Suponiendo que se queda al pie de algún oricha Esos elementos se le dan camino al río A los 7 días Que ya vos sale del trono Porque esos no son los elementos Que se mandan en Itá Que Changó te dice Que ponme un huevito Que Chum te dice Ponme una gallinita Que Oya te dice Ponme un machete No, no, no Esos no son los elementos del Itá Esos son los elementos de la bodestera Que a los 7 días se van para arriba Entonces cuando ya vos sacas los 7 días Eso se le dan camino para arriba Porque en realidad lo que se le En realidad lo que el santo te manda imitar Que tú le debes poner a los oricha Eso, tú no le pones eso al santo Hasta los 3 meses que tú haces el vómeta ¿Te haces el vómeta? ¿Te puedo prestar el vómeto? ¿Te da donde ci vé? El vó en este isolated Sí, besode Má���os Básame una gallinita Vámonos ¿Te da revise Daje Daje ¿Te dores? La muñeca, la muñeca, la muñeca. La muñeca, la muñeca, la muñeca. La muñeca, la muñeca. La muñeca, 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 la Ahí es cuando uno es asertivo, no es preguntar al centro por preguntar a los locos. Aquí nada es a los locos, aquí todo es por algo. ¿Puedes compartir la vida en mi Facebook? ¿Puedes compartir mi personal Facebook en el centro? ¿O es un locos? Se van los... Sí, los locos. Ya, sí. Es no Capitán América, no. Se van los locos. Es no Jack Sparrow ni estamos piratas del cariño ni nada. Se van los locos, locos. Un locos. ¡El locos! ¿O es un locos? 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 de estera, que han cogido la maña por poner eso en todos los hermosos de estera, eso se pone por orden. Lo que es obligado a poner en todos los hermosos de estera son las tres muñecas, los tres machetes y las tres flechas. Aja, si se va, como yo le voy a poner la cerca, me voy a poner la cerca, de todas formas no va a ser cerquero, ni nada, a este coche. O sea, si se va, como yo le voy a poner la caja, me 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 voy a poner la caja, a la caja, Y ahora en vivo le vamos a sacar camino a todos los santos, porque yo si saco camino de Changó, yo saco camino de Ollá y de toda esa gente, lo que no está entrando con Ollá, pero si entrara con Ollá, Ollá tiene 28 caminos, Ollún tiene caminos, Olló si tiene caminos, cuando entran con caracol de Olló y Olló. Si le sacan caminos duos, como tú me vas a decir a mi, Ollá no tiene caminos, ni Changó tiene caminos, ustedes están locos? Alegua o Gachibbo. Alegua o Gachibbo. Alegua o Gachibbo. Chareo. Aldaxe. Aldo boche. Para un deleche que cheque. Chareo. Chareo. Chardí. Ichu fumio bacala. Pantala. Pantala. Ichu fumio bacala. Alegua o Gachibbo. Aldo boche. Aldo boche. Alegua o Gachibbo. Aldo boche. Aldo boche. Aldo boche. Aldo boche. y los santos no lo tenemos en sopera porque el señor vive en europa el señor vino de europa a coronarse santo por eso es que lo tengo en palangana vieron para que no empiezan a decir que es santo que en palangana el muchacho vive en europa y nos va a traerle un bulto de sopera para acá para que se le rompa el cd de un micro para allá y todo eso porque el gallo es internacional y de aire acondicionado con quien se quedo se se fue y o sea ah Cuchareo Bueno, yo nunca he visto a una persona que se va de 60 a Cuba de aquí de Estados Unidos A veces opera para Cuba, ¿no? Se queda con el sardí, hikoko, fumi, hikoko, fumi, yemaya, aquí en Guilbo ¿Se queda con el sardí? Sí, el sardí Se queda encima de yemaya La... 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 La malanga La malanga ¿Arriba de yemaya, con qué va todo? Con... 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 Bacuda... 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 En el bosque de estera, no solamente en ñame, eh... Son las cuatro... Eh... Va... Ñame... Malanga... Boniato... Y... Ñame, malanga, boniato y yuca La harina con jimbombó nunca se va, siempre se queda con sondor No metan más los disparates de esos, va a se preguntar si la harina con que bombó se va Bueno... Las telas también siempre se van El frijol carita... El frijol carita siempre los santeros se echan en el bolsillo por el frijol carita es dinero Cada quien se presigna, se limpia el yao, se presigna y se pone el bolsillo No me pongan más frijoles mezclados, porque esto no es la caldolsa del CDR del marianado que cocinábamos en los pocitos Estar aquí poniendo frijoles de esos de miniestra de diferentes esos del sedano, frijol negro, que eso nunca se ha visto en la historia Y muy importante de no ponerle nunca yuca a Batalá, así mismo es, que se caliente el party, así mismo es Mira... Frijol carita... Jerepícuá... Que nace en Ocheúnle Esto es lo que hay en el bol de estera, esto es lo que se hace el bol aquí en la santería No con frijol colorado Se va con baramelli Que esto no es arroz con frijoles ni nada Se va con baramelli No En otro momento les voy a enseñar a preparar el cartucho de lesbo, que eso no es para hoy Es que es gota a gota Eso no es para hoy, que a ustedes no se le pueden dar todo un palo Después se hacen de los que aprendieron con latuanes, con Che, que aprendieron con Chacho Aprendieron con toda esa gente Coge un poquito de limón y va El plato entero Deja un poquito de limón Déjale ahí Deja un poquito de dulón ¡Vadme! ¡Vadme! ¡Adache! ¡Adache! ¿Qué? ¡Adache! 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 Derecho. Y yo, como oratorias. ¡Adache! ¿Adache? ¡Adache! 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 la cabeza se quedó como el batalá con un leh, sí porque la gente quiere botar la cabeza como cojo el olor, los padrinos, las madrinas quieren hacer santo y ya, bota todo, bota cabeza, bota todo, entonces no es así, la cabeza se pregunta y en este caso se queda como el batalá. Esto es batalá, ese veo en ñame como el batalá, en la cabeza, porque eso, después con esta cabeza hay que hacer un esbocito. Unas monedas, sí, monedas. Ya vos, stand up, stand up, kneel down, kneel, ok, so you're gonna put both of your hands here like we did, um, the other day. That's good. Ponle bastante ahí que el vino va a fumar. Así que se va a limpiar las manos realmente bien, dentro de la boca, limpiar las manos. Un buen día, un buen día, fulona, un buen día, un buen día. Un buen día, un buen día, fulona, un buen día, fulona, un buen día, fulona, un buen día, fulona, un buen día, un buen día, un buen día. Un buen día, un buen día, un buen día. Y va, 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 y va. Puedes poner tu cabeza sobre el dilopum No, no, no No, no, no Puedes poner tu cabeza sobre el dilopum Puedes poner tu cabeza sobre el dilopum Que te llambran ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pregunta el camino del guay, a baile, hecho 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 a baile. Gracias. gracias algo 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 camino para dar a la pregunta el papá pregunta al amor de camino para darles a la mujer a la mujer ayer al amor era común por lo que digo hay que preguntar si es el olor de los dios ligados por lo que el olor de los dios aquí que es eso que estoy preguntando el caracol está en vivo estos no son los caminos del partido del cdr cuando tú preguntas los caminos del santo ríete eso es lo que merecen ellos cuando tú preguntas los caminos de los santos por ordum cuando tú preguntas los caminos de los santos por ordum no tienen que estar tirando piedras que estos no son los papaloteros ni corre cutú cutú esto es caracol vamos para allá como camino al gallu también al gallu pero entonces el camino al gallu es de los barbina camino al gallu es de los barbina hasta aquí hay eco chareo 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 no pregunta si el gallu nariz agaiú lari lagihibo chareo lo que hace y el gusto agaiú no nígua agaiú quini guaya 江u mangua ziest guay fáourse cómo ¿no? pregúntame si el camino de Ochun es... ah, Olorodí ¿puedes hacer el camino de Ochun? ¿Puedes hacer el camino de Ochun? o da guibu hayekou o chario o barra o chario o barrasa hago yo con o barrasa yamaya hago yo con o barrasa caminos de chango o balube pregunte o balube o balube o da guibu hayekou chario atache o di chario atache el email te lo puedo decir por orden o di un o di o fun con o di fun o balube o balube si pregunte ahí por eso fun que chango le dio en la cabeza si su madre mi santo es ordua esto es halago esto es halago o 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 for food, for fruits, for anything that you plant, that's the name of your name meaning is the person who plants so that he can get out of those seeds what fruits come out of those seeds. That's what that is. So from now on, your name of your, your, in your in your year and seven days, your name is either Iyawo or Telaoco. Whenever I say Iyawo, you say, you answer me by Iyawo, which means, yes, tell me, which means like what? Iyawo, you say Iyawo. Iyawo? Iyawo. Iyawo? Iyawo. Telaoco? Iyawo. Iyawo? Iyawo. Isaiah, you don't say shit. You're not supposed, nobody is supposed to be calling you by your name through a year in seven days. Okay. Um, on, uh, onto your first three months, until you do your bomber that, uh, your first three months, you, you need to get home before six o'clock. You cannot be in the street after six o'clock unless it's school matter with you. You're about to go into college, school matter, or, or work, or, or an emergency, like a huge life and death situation emergency. Other than that, you don't have no excuse enough because of the girlfriend, no, because of nothing on the three o'clock, before three o'clock. After your three months, it's before 11 o'clock. After your three months. Okay. Your first three months, Iyawo, has to be with long sleeve, long sleeve shirt in the street, in the street, in the street, Iyawo for men, under three months of Iyawo has to be long sleeve in the street, unless you're in school or you're in work. If you're going to Walmart, if you go, it's like the long sleeve for the Iyawo for men, Iyawo for men. Disle que los primeros tres meses él tiene que vestirse en la calle, tiene que usar pulo de mangas largas o camisas de mangas largas o pulo de mangas largas los primeros tres meses en la calle. Que eso de mangas largas para él viene siendo como el chal para la mujer. En el caso de la mujer es el chal y en el caso del hombre es el pulo de mangas largas. Pero avíselo porque yo no hablo en español. Okay. I forgot that you speak English, but you didn't say it that way. Okay. So you're going to be, within the next three months, you're going to wear long sleeves. For men wearing long sleeves, it's the same thing that the women does when we wear the chal, that we cover ourselves with it. We have to, every time you go outside, you're going to be wearing your long sleeves, and as you see your mom, she wears the chal with the cover on her head. Every time you're going to go outside, regardless of where you go, no matter, as long as you go outside of the house, you have to wear your long sleeves. You always have to wear white, and so let's shoot, okay? That's the important rule of motion. You're not allowed to go outside of the house after 6 p.m. because it's getting dark. Not allowed to be without socks. Completely white. From head to toe, socks are important. You cannot sleep naked. Your head covered. You are not allowed them to sleep naked at all whatsoever. You cannot sleep naked. You're going to get yourself, either you're going to sleep with that, or you're going to wear white PJs, and you're going to automatically have, from head to toe, you're going to be white. Your sheets on your bed are going to be white. Everything around you is going to be white. And the first three months, when you take a shower, cuando tú te bañas, el agua no te puede dar directo en la mollera. The shower, the water shower, shower water. The shower cannot hit you directly in the mollera. How do you say mollera? On the mollera. Here, in the, in the, here. In the middle of your head. In the middle, yeah. Can I hit you directly there? So, the water, when you take a shower, it's supposed to hit you from your forehead, down. Down. Or the back of your neck, down. Then to wash your head, and that goes also with your mom. She did santo last week, and you're doing santo this week. Then, uh, to, to, to shower your head, to wash your head, you're going to get a jicara, and you just, or you can just, it doesn't have to be a jicara, it can be a cup, it can be, it can be any container. And you're going to wash your, your head with it. But first three months, nothing can hit directly to your, so you know, you always, always carry with you. And I know you, you know most of this, but it's part of the ceremony. Es parte de la ceremonia. Decirte esto en estera delante de la guá. Which a lot of padrinos fell to tell the Watson. Eh, lo más importante de la regla de ocha es decirle esto. Esta es la verdadera sentencia. This is the real sentence here. Exactly. When I, this is what gives me the authority to put you a multa. Esto es lo que me da la autorización de ponerte una multa el día de mañana y que el gallu reconozca esa multa. Porque si yo te digo eso después sentado en el sofá, el gallu dice, no, pero tú como mayor, tú no, tú no le dijiste eso en estera. Esto se dice delante de la guá. Las reglas del diaboraje. Lo más que podamos cubrir porque son bastantes reglas, pero por lo menos las básicas. So, uh, it is, it is, it is, it is imperative that, uh, uh, what was I saying in the last thing? Um, that you are always, that you're always with your white plate, with your white cup, with your white, uh, spoon, which I bought all of that for you. Uh, so I recommend you to, you know, uh, maybe a little extra book, but the same book that you have, your white plate, your white cup, your white spoon, your white umbrella, your ate, your estera, your mat. The first three months you have to eat sitting on the mat on the floor. On the mat, while you on the mat, on the mat, on the, on the, on the, while you on the mat, sitting down, eating, you cannot curse, you cannot, uh, uh, step on the mat without shoes, you cannot have intimate sex, nothing. That mat is like sacred. You cannot step with shoes on the mat. La estera es lo más sagrado que hay. En la estera no se dice malas palabras, no se tiene relaciones íntimas, no se puede escupir, no se pisa con chancleta, no se, you try to concentrate while you're sitting on the mat, because, on the mat, because while you're sitting there, your guardian angel is eating with you. Cuando tú estás sentado en la estera, tú vas en de la guarda. Está comiendo contigo. ¿Entiendes? Entonces, do you understand that? What is this? I understand. You understand that? I understand. Okay. Perfect. So, let's wrap it up. Uh, stand up. Put your, your sandals on, please. Yeah, it is. Vamos levantando, vamos a go-go-go. Let me get this. Let's go, let's go. Let's go. Da vuelta, tú vas a dar vuelta con él. El osba y la guilpona da vuelta y el padrino se queda en el tonne porque el padrino no da vuelta. Coge el caracol, lo sirvo, todo ponlo en un plato, cúbrelo, y saca la estera ahí, enrolla a la estera y dámela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Don't press it, don't press it. No, it's too hard. No, it's too hard. Like this. Mami, parate así derecha. Así, cójala así. Y tú, al revés. Levántalo un poquito. No, no, no. No es un barco que se... Si yess figures, no es un canbro ojala así. No es un barco que se... Valle materas sin nace, no es un barco que se... ...el amor a la 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 la. Desefe� Brasil мин. Hice дав essarte. No, 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 no. Valle materas sin nace. Valle materas sin nace y nace, Valle materas sin nace. Te desean, hab developing como un muro. Cancheita, canche, minica, guara, guara, ni moro. ¿Cuánto duró la clase de hoy, Raquel? ¿Cuánto dice ahí? Casi tres horas. ¿Casi tres horas? Tres. Bueno, ahí tienen la clase de hoy para los que están en la escuela de Caracol y de Secreto del Cuarto del Santo. Yo sé que muchos no pudieron estar presentes por cuestiones de trabajo. Sí les recomiendo que vean el video completo. Van a coger muchas cosas, van a aprender mucho. Honestamente, miren el video completo. Pero, ya después, con más calma, después de la clase de Alejo y Santero, yo voy a dejar la clase grabada para ustedes. Y bueno, los que están en la escuela de Alejo y Santero, nos vemos en esa escuela en un rato que les voy a impartir. ¿Ok? Muchas bendiciones. Muchas gracias. Es el Lisboa, sí, mami. ¿No se lo pide? Sí, la pide era el Lisboa. Canta, papi. Sí, 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 sí. Entonces, caballero, vamos conmigo ahora. We're going to speak later on about everything that you and him have to do after. We'll talk another day or want to speak today or another day that we're more fresh. You can speak today. You can speak today, okay. Whenever you want. I'm going to finish the life and smoke a cigarette. Gracias, Luis, mi hermano. Un beso a ti también, un abrazo. Pero aparte de que no grabé el Itá, eso es decisión del Itá, si el Itá se graba o no se graba porque el Itá no es secreto. De toda la vida en el Itá siempre han habido el Itá siempre han habido alejos porque a veces la mamá del Yabó es alejo, la familia del Yabó es alejo y tú no le puedes decirle al Yabó que no puede estar su familia. En el Itá no es ningún secreto porque ahí no se enseñan los santos, eso es nada más caracol y tal, caracol, conversación caracol y tal. El Itá no es secreto, el Esbó de Estera mucho menos. Lo que pasa es que los santeros no quieren, dicen hoy en día que eso es secreto, algunos, no todos. ¿Por qué? Porque esa es la psicología inversa para que la gente y el mundo no se dé cuenta que están haciendo las cosas mal y que los obvases no están haciéndole el Esbó de Estera correctamente porque la mayoría de los obvases casi ninguno sabe hacer el Esbó de Estera. Aparte que ninguno te reza Metanlá, no te reza Merinlá, no te reza Marunlá, no te reza Merinlógun, no te rezan los rezos completos, te hacen un Esbó de Estera de 30 minutos. Señores, ¿qué es eso? Tato, ¿qué cosa es eso, Tato? Tato, ¿qué cosa es eso? Así no, Tato. Tato, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a hacer un Esbó de Estera de 30 minutos, Tato? Eso es una miércoles, miércoles en Esbó de Estera de 25 minutos, eso no es Esbó de Estera. Eso es cuando te lo hacen porque si todos los santos vienen en Iré ni se molestan en hacer que les bó de Estera, que eso es peor todavía. Usted sabe que es un Itá completo, ven en Itá Foré y que no se molesten en hacer que el Bó de Estera cuando ahí el Itá es mucho más peligroso, el Iré, que cuando ven en Osorbo. Señores, tienen que parar ustedes, y esto lo están haciendo los obvases de la vieja escuela, los obvases que ya están cansados. A ver si ustedes me entienden lo que yo les quiero explicar. Pero son las cosas que no se hablan hoy en día, porque al padrino o a la madrina, si queda bien, si queda malo, si queda regular, lo único que le interesa es a coronar el santo y ya. Y si el obvase lo hizo bien, lo hizo mal, como lo dejó de hacer. Ustedes lo que tienen que tener es el valor de compartir esto, para que los obvases de Estados Unidos y de Cuba, porque los de Cuba también tienen que aprender a hacer el Bó de Estera completo. Hay dos o tres que sí saben, pero la mayoría no sabe hacer el Bó de Estera. Demasiado sancocho hoy en día, Mayra, mija, demasiado sancocho. A la gente lo que le tienes es a cobrar tu dinero y a, miren, con estos fun, cualquiera, y estos buen y chorbe en el Uruguay y estos fun en Changó, no les voy a decir el compuesto. Cualquier madrina, padrino, no, que vamos a quitar el trono, no, que quitar el trono, si los signos, mientras más caliente vengan, más el yagó debe estar en el trono. Mientras más caliente, más el yagó debe estar en el trono. Tú puedes quitar un pedacito de tela, el santo puede marcar que vamos a arrancar una telita hoy, otra telita mañana, otra telita pasada, pero el del yagó tiene que estar ahí los siete días. Porque al final del día el trono, el trono en realidad es la tela blanca de los batalás. Todo lo demás es área verde. Aprendanse los rezos de los dieciséis signos del caracol, que ustedes tiran dieciséis, ustedes no tiran doce. Metanla y boró a sojuanos y maleos, olocas dará a lugar al día, firma y onda a fumbe, un bonititín, bolón de humano, orichas, panu y los babos, lo oire. Es suerte niña, orichas, orichas, guano y los babos, lo oire, orichas, merinla y cocoy, y ya el biche, y ya los de quere, quere, y ya los de quere, y ya los de quere, brrr, 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 brrr. Y, por ahí, se los dice el Sancocherito, se los dice el que hace santo solo, y se los dice este de Tafayusito, el que ustedes dicen que, uh, sí, porque Ochemegi sí pare santo. No cierren malo santero con Ochemegi. Yo tengo diez directas en YouTube explicando por qué Ochemegi sí pare santo. De toda la vida, Ochemegi ha parido santo y de toda la vida, todos los viejos han parido santo con Ochemegi. Escribí un libro de quinientas páginas, de quinientas páginas, acerca de un solo signo, Ochemegi, en el caracol, eso nunca se ha visto en la historia. Quinientas páginas, un libro por un solo orden, eso nunca se ha visto en la historia. Ni el dice Ifá, explicando los dieciséis mellis de Ifá, tiene quinientas páginas. No, a mí me rebala, a mí, a mí. Eso es lo que tienen que hacer, es parirle un santo, después la próxima semana otro santo, entre medio, cinco reglamentos. Eso a mí no. A mí, yo lo que, a mí, lo que me interesa son el pueblo religioso, los santeros, los alejos que escojan bien con quién ustedes se hacen sus santos. Porque ya cuando te zancochean, te zancochean. Ya el zancocho está hecho ya. Entonces, nada caballero, eso fue un ratico que quise compartir, les voy a desterar con ustedes. Y eso, y eso que no les grabé el Itá, si les grabo el Itá, ahí sí ustedes infartan. Si yo les grabo el Itá, ahí sí ustedes infartan. Si yo les enseño al pueblo religioso qué es lo que es un verdadero Itá, que empezamos a las diez de la mañana y acabamos de terminar con el bode estero y todo. Empezamos a las nueve y media, diez de la mañana y terminamos a las seis y media de la tarde. Eso es un Itá, un Itá con más de treinta, cuarenta hojas escritas, no con dos, con tres, con cuatro hojas. No con dos, o sea, ay, es que mi Itá, esa es la excusa del sancochero, ay, es que mi Itá, yo me hice santo hace veinte años, mi Itá tiene dos páginas. Cuántos Itá se yo he visto de santeros que tienen cuarenta y cincuenta años de santo y sus Itá se han tenido quince, veinte, treinta páginas. Estoy cansado de ver el Itá hace de eso. Lo que no todos los obvases viejos eran buenos tampoco. Los habían bastante inventos, 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 inventorcitos también. No se dejen sancochar, apliquen la sabiduría, el conocimiento y el estudio. Salgan un poco de redes sociales, de tinto y eso, y pónganse a estudiar caracol. Acheco, chelera, te uniré, bucumbo, boricha, pobuna, además con ustedes, doctoros, padre, te la vía, la que vi. Me voy a hablar con mis doce aboces, para dedicarle tiempo a mis doce aboces. Del trece para arriba. Acheco, chelera, un miguel, bendicione, mi hermano.